15 trabajadores garantizan la producción del pan de la canasta básica del Consejo Popular. Ante el déficit de materias primas para las producciones de repostería, toman alternativas. Satisfacer las demandas de la población y realizar variedad de ofertas gastronómicas es premisa de la panadería El Palitroque en el Consejo Popular de Manuel Lazo. Esto es una unidad que realmente ingresa más que lo que gasta, o sea tenemos prácticamente las pérdidas con respecto a los ingresos, los ingresos son superiores, eso se ha analizado en el Consejo de Dirección y el director nos ha convocado no solamente a esta unidad de producción sino al resto de la unidad de producción que el ingreso tiene que ser superior siempre. La panadería El Palitroque en Manuel Lazo es un referente por la organización, limpieza y calidad de sus producciones.